Dereza Dereza Prince Dereza Paterp allen Dereza Derezaray pa' hacerla de a mi hui, baje po' y mene la ca' mo'y ke' Ay po' lleveron dere yo' miri, ya' mo' pa' juve' u ma' ware Derezaray pa' con se po' mi hui, le ya' pise' ui va' pu' jare Se po' guáñaba, se po' po' bi hui, a ni' no' pa' eso' se veré Derezaray pa' con se po' mi hui, a ni' no' pa' eso' se veré Derezaray pa' con se po' mi hui, a ni' no' pa' eso' se veré Derezaray pa' con se po' mi hui, a ni' no' pa' baje po' mi hui Oye, ira, bapa' irse' acame y yo' que te va' pende' guata Ñonga, tu pu' y conse' corazome o' ñeño' tu bañam de verdad Gracias por ver el video